Ah, Nia Tenchi. Vengan, Nia Tenchi, ven. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Su hora de almuerzo. Ella me envidiosa. Miren, Nia Tenchi, usted nos puede explicar cómo se pasa el limbo. ¿O no? Mire, le van a poner una canción. Mantén la picha, tiene que pasar así, sin poner las manos ni tocar nada. Exacto. Vele pues, queremos ver. Así va. Explíquenos. Sí, por eso. Es que yo no puedo porque estoy bala del corazón. Ah, bueno, ok. Esta picha ahí puede, esta es sana, esta picha es nueva, son sanas. Pero lo que tienen que saber nuestras participantes es que la nariz al momento de pasar por el limbo es hacia arriba. No tienen que tocar el suelo, sino quedan descalificadas. Y en cada pasada se la van a ir bajando más, tal vez hasta donde llegan como con arañas allá abajo. Así es. Es correcto. ¿Listos? ¿Qué te parece, Orki, si nos presentas a las participantes? Con gusto, vamos a conocerlas por acá. ¿Tu nombre? Vilma. ¿Cómo está, Vilma? ¿De dónde viene? De Sayapango. Bueno, y en esta tarde usted se quiere ganar 100 dólares. Claro que sí. Entonces ya sabe, ¿verdad? A ponerse lo más flexible que pueda en cuanto al limbo porque esta es su oportunidad. ¿Tu nombre? Imelda. Imelda, ¿cómo estás? ¿De dónde nos visitas? Desde mexicanos. ¿Y desde cuándo estás planeando venir a celebrar los 32 años con Domingo para Todos? Desde que tengo memoria de que mencionaron de que iba a ser el aniversario. Acá ahí dijo yo me voy. Yo me voy. Pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Tu nombre? Saray Cintigo. Saray, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Pues yo me digo bien. Bien chivo, claro, bien chivo. Desde acá con Domingo para Todos. ¿Con quién ha venido? Con mi esposo. Allá está el que está de verde. Saludos al esposo también. Ojalá pueda participar en otro concurso también para que se te lleve dinero en esta ocasión. ¿Tu nombre? Daniela. Daniela. ¿Y tú con quién viniste? Con Amanda. Allá está la barra de Daniela. Así que apoyarla. ¡Eso! Apoyo para Daniela. Tiene barra. ¿Tu nombre? Mi nombre es Katy. Katy. ¿Y tú de dónde venís? Yo vengo a Tona Catepec. ¿Con quién viniste? Con mi madre y mi hijo. Allá está. Allá está también la barra de Katy. ¡Saludos! Esperamos que se la pasen súper bien con todos nosotros en los 32 años de Domingo para Todos. Ahora sí, ni atención, ¿hay algo más que agregar o iniciamos? Que tienen que hacer todo como tiene que ser. Así que, música maestro. Iniciamos entonces. ¡Eso! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Nivel básico, nivel básico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a bajar un poco el limbo! ¡Ay, más, más, más! ¡Un nivel más! ¡Y decimos ahora, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a bajar un poco el limbo! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bárbaras! Bajamos un nivel más Y hoy sí ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ya se agachara! ¡Acá! La próxima Es hacia atrás Así ve, muy bien Así ve No se vale agacharse No se vale agacharse No es agachadita, es para atrás ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Como que dobló un poco la cabeza Pero bueno ¿Pasa o no pasa? La próxima no No se vale agacharse Tiene que doblar aquí Bajamos como que es arco Como que es arco La nariz hacia arriba Bajamos una más, Brenda Un nivel más Y hoy sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí, correcto! ¡Sí! ¡Ey, tequila! ¡Pasa! Tienen que estirarse muy bien Tienen que estirarse muy bien De seriamente De lo contrario ¡Ay, amiga! ¡Ni modo! Gracias Fuerte el aplauso, por favor, para mi amiga Nuestra primera de cancilla Sí, mi amiga Sí, mi amiga De años De años Bájale uno más ahí Ahí, cabrón ¡Vamos, Daniela! Está torcido Sí ¡Vamos, Daniela! Ya tomé Ya tomé Ya tomé ¡Eso! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Vamos a ver Rápido, rápido Rápido, hija ¡Rápido! ¡Ay! ¡Poto de limbo! ¡Ni modo! Fuerte el aplauso, por favor, público Que bárbara Más abajo Más abajo Es que la niña Ahí va Como torcido Solo chucho Ven la noche Ahí estamos ¡Vamos! ¡Ahora! Esto cada vez se pone Un poco más complicado Pero son 100 dólares Los que se puede llevar Solo que Ahí no vale Repitámosla Repitámosla Permíteme Ah, bueno Ahí va Ahí va Ahí va Uy, esta mujer Como se dobla ¡Qué bárbara! Mire, así tiene que ser Repitámosla Repitámosla Vamos a repetirlo Si usted no se la sentira No vale Ahí La cabeza para atrás La cabeza para atrás La cabeza hacia atrás La cabeza hacia atrás No Realmente no Tenemos que decir la verdad Y es que ya le hemos Torgado varias veces Sí Ni modo, mi amiga Tenemos que decir La del juego Porque ya varias veces Ni modo Ni modo Falló Pero muchísimas gracias Por participar Cuenta el aplauso Por favor Público Es que hay que inclinarse Hacia atrás Doblar Lo importante Hacerlo rápido Para que no Exacto Ahora estamos en un punto A continuación Vamos Daniela Vamos Daniela Tú puedes Daniela Vamos Tranquila Tranquila Puedes agarrar impulso ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mucha febrada! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Eso quiere decir que ya tenemos ganadora del limbo ¡Felicidades! ¡Dólares! Muchísimas felicidades ¿Están levanten la mano? ¡Ay qué guapo! ¡Miren! ¡También en la familia! Apoyando la felicidad Y un saludo para mi familia en Apopa ¡Qué gozo es Apopa! Y también para continuar con saludos También tenemos uno muy especial De nuestros hermanos guatemaltecos de Aluz Nahual Así que ya lo vamos a ver en unos instantes Porque muchos artistas Tanto nacionales como internacionales Se han unido a esta celebración de los 32 años De Domingo para Todos Así como la invitación que les hacemos nuevamente Para que se venga Porque ya vio aquí nuestro público Es el que está participando Véngase al Foro 4 que está frente a la Gran Vía Así es Jenny, chicas Nos vamos nosotros a una pausa comercial Pero al regresar Tenemos más de estos 32 años De Domingo para Todos ¡Ya venimos!